¡Al Perú! ¡Vamos allá! Señoras y señores, hay que tener ácido ¡Y esto suena así! ¡Vamos allá! ¡Y recordad desde el mismo tiempo! ¡Arriba los cómicos! ¡Arriba! ¡Listo, bueno! ¡Vamos allá los hay unidad cara! ¡Vamos allá! ¡Listo, bueno! ¡Vamos allá los demás! ¡Morida, es una poción de buena! ¡Dime, con la herida! ¡Listo, jo, jo! ¡Listo, jo, jo, jo! ¡Arriba los cómicos! ¡Apenas, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!